También durante el año fue compartido, inicialmente en los dos primeros meses de enero y febrero, con la doctora Jimena Guillén Vivas, quien ocupó también las funciones de rectora de nuestra universidad. Creo yo que el marco legal no es sólo el que nos incumbe como para justificar esta revisión de cuentas. Creo yo que el hecho mismo de haber llegado a cumplir 15 años de existencia como universidad, el crecimiento de la universidad, su desarrollo, la necesidad de ir creando nuevas carreras de grado, la necesidad de ir creando cursos de posgrado en consonancia con las carreras de grado, creo también que la situación actual por la que atraviesa el país, necesariamente son elementos que conllevan a que exista una revisión de cuentas de la mejor manera posible para que toda la comunidad universitaria pueda tener una idea exacta de lo que ha ocurrido durante este año 2015. Y comenzaremos detallando respecto de la carrera. La parte académica es el tema primordial para la generación de valor institucional. Es el propósito sobre el cual giran los principales desempeños de la universidad en el que se involucran la generación de conocimientos y la formación de profesionales competentes en el marco de la innovación y la búsqueda de la calidad educativa. En el año 2015, un año de importantes retos que implicó el trabajo armo e integrado de quienes hacemos la Universidad San Gregorio de Puerto Viejo. En primera instancia, se armonizó el modelo educativo y pedagógico de la universidad de acuerdo con las directrices dadas en el modelo genérico de educación y en el modelo sistémico de la complejidad para el levantamiento de los diseños curriculares y los diseños que se construyen para la oferta académica e institucional. De paso, es importante recordar cómo la universidad apoyó para que todas las carreras pudieran asistir a los diversos eventos que se realizaban en las diferentes ciudades convocadas por las diversas universidades ecuatorianas con el fin de ir preparando los rediseños de las mallas curriculares de las diferentes carreras y también con la construcción de lo que se convirtió prácticamente en un boom que fue el tema de las redes académicas de las diversas universidades en las diversas carreras. En este campo, es destacable la elaboración de los rediseños y diseños de los proyectos técnicos académicos de las carreras en base al modelo del reglamento del régimen académico, los cuales a la presente fecha se han cumplido con las etapas programadas. La web que ha sido exitosa gracias a la coordinación de la dirección académica que de manera permanente ha asesorado y acompañado la gestión académica curricular y del equipo responsable designado para tal efecto. En ese ámbito, los responsables contaban con los conocimientos idóneos recibidos en talleres de capacitación, brindados por el CES, CEASES, CEDESID y asesor académico, conocimientos que de manera inmediata fueron socializados a través de talleres en todas las carreras de la universidad de acuerdo al reglamento de carrera y el calafón del profesor investigador con las disposiciones adoptadas por el Pleno del Consejo de Educación Superior, lo cual ha permitido evidenciar coherencia entre el perfil de competencia de cada profesional designado y la función que ha cumplido, reflejando los logros alcanzados, tales como el diseño de la carrera de educación inicial, subida a la plataforma del CES para su aprobación con todo el éxito que uno opina. Es importante señalar que el diseño del proyecto técnico de la carrera de turismo y del diseño técnico de la carrera de ciencias de la comunicación o de ontología y ciencias de la computación alcanzan un nivel de avance significativo y estarán listas para subir aproximadamente en el mes de febrero de 2016 con el respectivo monitoreo del asesor técnico académico contratado por la institución. El modelo de evaluación de las universidades exige que los profesores titulares y con dedicación a tiempo completo sean estables en sus nominaciones en la planta básica anual. Ante estas circunstancias, una de las metas de la institución en el plan de mejoras es lograr que al final del año 2015 al menos el 90% de los docentes tenga una dedicación a tiempo completo logrando alcanzar el 78% con esa dedicación y dice que representó un importante acercamiento a la meta propuesta. Mientras que los docentes a tiempo completo con titularidad alcanzan un porcentaje de 57.04% lo cual permite evidenciar que se está cerca del nivel óptimo que es el del 60%. Para hacer conocer de algunas demandas laborales de algunas personas que salieron de la institución precisamente puesto que no quisieron cumplir con el tiempo completo. Una de las que destaco es la de una persona que en el mayor de los abusos que permite la ley ha presentado una demanda reclamando una identización millonaria como es el arquitecto Ángel Rivera. Una persona a quien se le permitió toda la ayuda durante mucho tiempo porque ha elaborado en el municipio y una carrera de arquitectura que trabaja de 7 de la mañana a 1 de la tarde hoy este indigno ciudadano pretende hurtar las arcas las arcas de la universidad valiéndose para ello de profesionales que están enganchados con la administración de justicia y que creen que la justicia siempre estará en sus manos. Haremos todos los esfuerzos sobre humanos para evitar que este más ciudadano pueda aprovecharse de las influencias de la administración de justicia que ocurre actualmente en nuestro país y también haremos nosotros todos los esfuerzos para evitar repito que este se apodere de los recursos que le pertenecen a la universidad. Hasta diciembre del 2015 la institución cuenta en su plata básica docente con 79% de profesores con maestría y o especialidad verificados en la plataforma de Cenecit lo cual significa que en un total de 172 profesores e investigadores de la planta básica institucional 136 tienen maestría o especialización. Considerando que es una necesidad el tener docentes con maestría y PHB en el área de sus desempeños profesionales en el año 2015 se ha continuado ayudando económicamente a los profesores y las profesoras de la institución que están usando nueve maestrías y dos PHB. Quiero recalcar también esa parte que hoy la universidad ha tomado una decisión de no seguir apoyando a los docentes en maestría ha decidido apoyar a los docentes para que obtengan su doctorado PHB. No es posible que a estas alturas sigamos nosotros aún apoyando maestría cuando ya por mandato de la ley era necesario que los docentes nuestros en la universidad tengan su maestría sostenida. A los docentes que están aún sin concluir ojalá que por favor terminen lo más rápido posible su proyecto en su defensa de feces para que también sea ya integrados en la planta de docentes con títulos de magister y puedan a su vez también pretender solicitar la ayuda para el doctorado PHB. Es un requerimiento constitucional que se promueve y fortalece la participación equitativa de las mujeres en los puestos directivos de la institución cuyo nivel óptimo de acuerdo a valores es del 30% de la planta básica institucional docente. En la actualidad del total de 20 de facturas con cargos académicos en 13 de ellas se encuentran mujeres lo cual corresponde al 65% cumpliendo significativamente con la normativa de la LOES y los principios constitucionales que han hecho. Así que felicitaciones a las mujeres que están terminando el año de hoy. En relación al número de estudiantes tengo avance en razón del porcentaje logrado siendo el promedio entre 17 y 20 estudiantes por cada profesor a tiempo completo. Mejorar el perfil de los profesores en el ámbito pedagógico es un aspecto fundamental que no se descubre a la institución. Esta es la razón por la que en este año el Plan de Capacitación Pedagógica se trabajó en forma conjunta con el Centro de Transferencias y Tecnologías con la contratación de profesionales idóneos y de reconocido prestigio internacional lo que permitió que se alcanzaran los objetivos trazados en los respectivos planes operativos. Cabe resaltar que se llevaron a cabo las siguientes capacitaciones pedagógicas la comunicación y su aplicación en los procesos del interaprendizaje estilo de pensamiento y su aplicación en los aprendizajes evaluación de aprendizaje e investigación educacional de acuerdo a las exigencias del modelo benérico de carrera. recibieron capacitación pedagógica 104 docentes que corresponde al 63% de las y los profesores del total de la planta básica. Ojalá que este año que nuevamente continúa este plan de capacitación de parte de la dirección académica tenga también mayor entusiasmo y mayor entrega de parte de los docentes de cada una de las carreras. No nos olvidemos que cada año la planta básica está prácticamente más fija del año anterior. Por lo tanto estamos hablando casi ya de una estructura académica de docentes y cuerpos de docentes que son prácticamente ya estables y permanentes en nuestra institución. Por lo tanto todos deberíamos cumplir con la capacitación señalada. Incapacitación externa Como capacitaciones externas recibidas por parte del equipo de la dirección académica se tienen las siguientes Taller de diseño publicular para proyectos de posgrados en base de entrenamiento del régimen académico que lo facilitó el doctor Manuel Muñoz. Se llevó a cabo los siguientes talleres modelo educativo y organización publicular y acompañamiento para el entrenamiento del régimen académico con los delegados del rediseño curricular de las diferentes carreras de la universidad actividad que se cumplió con la participación del 90% de asistencia de los miembros de los equipos de trabajo lo cual redundó en beneficio del levantamiento de la información requerida para el diseño y rediseño de la carrera de la Universidad San Evoquio de Puerto Urmé Proceso de acompañamiento de la aplicación del reglamento del régimen académico llevado a cabo en la ciudad de Manta con el acompañamiento del delegado del CES a la zona 4 cuarto taller de acompañamiento zornal en el PAN de Calceta taller de aplicación de la formulación de distribución de recursos destinados anualmente por parte del Estado a favor de las instituciones de educación superior se hace en la ciudad de Guayaquil taller presentación de la plataforma para ingreso y formación en el proceso de recategorización de la universidad en la ciudad de Quito asistencia a la presentación y socialización del modelo de evaluación de universidad y escuelas politécnicas 2013 al proceso de evaluación y acreditación y recategorización de las universidades y escuelas politécnicas 2015 convocadas por el CEAS se elaboró y se presentó la propuesta para el diseño y aplicación de política sobre lectura de un libro en los estudiantes de nivel básico y primer nivel de la carrera para lo cual se trabajó en conjunto con el jefe del área de expresión oral y escrita y se alcanzó al respecto un 80% de cumplimiento asimismo se realizó el ajuste armónico entre el reglamento de régimen académico de la institución y el reglamento del régimen académico del CES aprobado por el consejo universitario mismo que se encuentra aquí dentro del ámbito académico las carreras han logrado un papel importante en el rediseño de las manos la conformación de redes universitarias y la firma de convenios dentro del marco de su conformación que permite unificar mallas curriculares para efectos de movilidad estudiantil nacional y la de apoyarse en aras de conseguir eventos estratégicos de capacitación disertación u otros eventos con semejantes características que sean ejemplos a seguir o fortaleza de las universidades participantes asimismo destaca como labor la ejecución de los planes de capacitación armados en función de la especialización de cada carrera cuya tendencia es mejorar el perfil profesional de los estudiantes docentes y graduados no se puede dejar de lado la implementación de las tutorías académicas en cada carrera cuya aplicación está en su fase de ejecución y la institucionalización de las mismas dentro de las planificaciones académicas posgrado desde la perspectiva de oferta académica se elaboraron y presentaron al Consejo de Educación Superior para su aprobación los proyectos técnicos académicos de maestría en seguridad social y ambiente y en turismo los mismos que encuentran se encuentran ya con informes favorables del CEASES y se ofertarán posiblemente a partir del mes de marzo del presente año luego del trámite en el Consejo de Educación Superior que está sumamente avanzada en la misma situación se encuentran ya los proyectos de maestría diseño gráfico educación inicial comunicación entre otros que tienen el informe del CEASES y que su documentación recién ha sido ingresada al Consejo de Educación Superior por lo tanto estos últimos tendrán posiblemente una fecha de aprobación o fecha de inicio un poco posterior a los dos primeros como son el de turismo y de seguridad salud y ambiente en cuyo caso sobre todo en el último de lo nombrado ya tiene una enorme demanda y hay solicitudes innumerables al rectorado respecto del cupo para poder obtener esta derechabilidad de esta materia hay un convenio con la Universidad de Cuenca que es importante destacar la Universidad San Gregorio de Puerto Viejo suscribió un acuerdo de cooperación académica con la Universidad de Cuenca con el objetivo de desarrollar en la ciudad de Puerto Viejo por primera ocasión el programa académico la Universidad del Adulto Mayor con el objetivo de contribuir como institución de educación superior a que los adultos mayores a través de este programa puedan tener una mejor convivencia social y una vejez saludable productiva y activa e inclusive para que personas adultas puedan asistir y obtener la experticia para el cuidado de los adultos mayores de esta manera la Universidad demuestra una vez más la presentación de programas innovadores que contribuyan al bienestar de la población en todos sus edades esto se realizó el día de ayer fue muy grato a perdurar con cerca 50 y un poquito más de personas adultas que llegaron a este seminario y creemos que va a tener una enorme demanda lamentablemente la lluvia del día de ayer pues también las circunstancias que nos pasó a la vez colapsado del sistema de aguas pluriales de la ciudad con el nuestro originó una laguna en la institución y eso evitó que llegaran muchas más personas pero creemos que esta universidad de adulto mayor en esta ciudad va a tener un enorme éxito así que pues eso significará algo muy importante porque nos permite a la universidad encontrar que se puede innovar y que la academia no es solo para los estudiantes al interior de la institución sino que también pensamos en las personas mayores puesto que muchos de ustedes ya están ahí a los otros ya estamos muy cerca y al final todos llegaremos a ellos sin ambiciones personales bueno de paso ya hay un alumno que trabaja aquí en la universidad así que lo investigaremos respecto a la investigación a lo largo del año 2015 el centro de investigación y tecnología ha logrado fortalecerse y su propuesta está basada en la articulación de las líneas de investigación de la universidad a las necesidades del entorno desde su propia experiencia y desde las perspectivas del plan nacional del buen vivir en este sentido el centro de investigación de la universidad de San Gregorio está inserto en la generación y búsqueda de conocimiento como actor clave en la promoción y la gestión de las actividades de investigación y desarrollo es un estamento legal y académico que meabiliza la gestión de investigación al interior y hacia el interior de la institución durante este año o sea en el 2015 el departamento centró su desempeño en seis campos principales obteniendo diferentes y significativos logros el primero capacitaciones se llevaron a cabo las siguientes capacitaciones formulación de proyectos de investigación realizados durante los meses de enero a junio se capacitaron más de 40 docentes con hasta 120 horas estructura científica iniciado en septiembre se capacitaron y continúan capacitándose docentes de diferentes áreas dada la buena acogida estos talleres continuarán en este año 2016 capacitando al menos a la tercera parte de los docentes de la universidad metodología de investigación educacional se capacitaron 30 docentes con 20 horas de curso metodología de investigación educacional médica se capacitaron 32 docentes con 20 horas de curso asesoría tutoria y seguimiento continuo para la generación de proyectos y textos científicos otro punto destacable del centro de investigación son los eventos internacionales que este año 2016 esperamos también repetirlos dentro de este campo se realizaron varios eventos en los que se tuvo mucha concurrencia y participación por parte de la comunidad universitaria y público general entre las cuales se tiene visita académica del doctor Felipe Aliaga quien realizó capacitaciones en metodología de investigación cualitativa a 30 docentes y 30 estudiantes del área de comunicación celebración del evento nuevas globalidades en convenio con el gobierno provincial al que asistieron 250 personas que capacitaron en temas relacionados al campo ciudad y puestos por diversos ponentes nacionales e internacionales celebración del evento universidad empresa gobierno local desarrollo sostenible el cual contó con la asistencia de prestigiosos académicos de gobernantes de México Argentina Colombia y Ecuador sirvió para estrechar relaciones con diferentes agentes de gobierno local auspiciantes a través del evento así como para estrechar lazos con universidades de Campo de Tío y Latino de México fruto de este evento se elaboró un monográfico dedicado al desarrollo local en la revista San Gregorio coordinación y aval académico al primer congreso internacional sobre el pensamiento latinoamericano en sede Gobernación Machala en junio del 2015 tercero producción científica en esta área se escribieron 30 artículos indexados se escribieron 30 artículos indexados en Scopus y Latinx se realizaron 39 libros realizados por padres y la asistencia y participación de diferentes docentes en eventos académicos internacionales celebrados en Cuba México Perú Corea Colombia y también en Ecuador respecto de estos libros pues obviamente ya los docentes se ha resuelto que reciban una cantidad de libros de esta producción que se les será entregada en el próximo día en el vicerrectorado académico y felicitamos a los profesores que pudieron cumplir con la terminación de sus libros pero buscamos también que se dene una iniciativa a nosotros docentes para que puedan también escribir libros y que este año 2016 también podamos provocar nuevas producciones de libros de nuestros docentes de la Universidad de San Diego es importante resaltar que precisamente en la evaluación de la carrera de oncología los libros de los docentes de la carrera significaron también un indicador muy interesante se elaboraron 20 proyectos de investigación aprobados en primera instancia por el centro de investigación luego por el consejo académico de las carreras y posteriormente por el honorable consejo universitario sobre los cuales a la presente fecha se tienen informes de avances parciales en cuatro proyectos de investigación y la elaboración de tres artículos científicos producto del trabajo de investigación realizado concomitante a esto a la presente fecha se tienen tres nuevos proyectos en fase de aprobación quinto aprobación y acreditación y visibilidad de la revista académica San Gregorio en este campo es relevante mencionar el impulso que la revista San Gregorio tiene en la actualidad producto del trabajo continuo del centro de investigación visualizado a través de las siguientes actividades la conformación de la revista de la revista internacional inserción entre las 30 primeras de las casi 500 revistas de Ecuador en cuanto a criterios cumplidos en la tendencia inserción en fuentes de datos de prestigio internacional como Redi Dianet y Mian solicitud de inserción en fuentes de datos del más alto nivel como Redani Doak e Issa plan para inserción de la revista en la red cielo de la cual aún no forma parte ninguna revista de Ecuador inserción en la plataforma de más alto impacto acreditación y visibilidad de la producción científica Open Honor System edición nuevos números 9 y 10 y está también vía producción el número 11 edición monográfica sobre metodología de investigación con la participación del PHD de Cuba España Uruguay Colombia y Ecuador edición monográfica sobre desarrollo local con la participación de docentes de la principal universidad de Colombia Argentina México y Ecuador aval académicos para elaborar otros monográficos dedicados a pensamiento crítico latinoamericano retornos migrantes movimientos sociales y educación visibilidad y redes lo cual implica la creación divulgativo e informativo de las tareas del centro de investigación enlazado a la página web de la Universidad San Gregorio lo cual representa un importante avance ya que los 6 primeros meses cuentan con 6.000 visitas al blog así mismo se creó un perfil de revista San Gregorio en redes sociales con más de 300 señalizaciones de me gusta al cierre del informe por otro lado es importante mencionar la suscripción de convenios de cooperación y elaboración investigativa realizados con EDUEC empresa capacitadora y organizadora de eventos con CEDEN Quito consejo de la Judicatura red serie consorcio ecuatoriano para el desarrollo de internet avanzado donde se participa con otras 30 universidades el instituto nacional de patrimonio cultural la red universitaria de investigación posgrado y vinculación conformada por 14 universidades pasamos a vinculación con la sociedad y cultura este departamento de factura que inicialmente se llamaba vinculación con la sociedad por resolución del consejo también se le añadió otra área más y que hoy está siendo fundada también por muchas universidades que la vinculación con la sociedad esté anexada con la cultura y así también hemos sido pioneros en esto y decimos que hemos contribuido desde la gestión social del conocimiento al desarrollo comunitario y al fortalecimiento de la cultura generando programas y proyectos que respondan de manera efectiva a las necesidades del entorno se ha convertido en un fin institucional la universidad a través de la gestión del departamento de vinculación con la sociedad y cultura y la participación activa de los delegados de vinculación de cada carrera ha logrado insertarse en la colectividad durante este año desarrollando varias actividades que dan cuenta de su compromiso y responsabilidad con los sectores más necesitados del cantón portaviano se han realizado 16 proyectos en el 2015 de los cuales 4 han concluido 12 están en ejecución en atención a una población aproximada de 30.000 beneficios beneficiarios indirectos y 6.533 directos en las zonas vulnerables del cantón portaviano en los cuales han participado 83 docentes y 1.158 estudiantes de las diversas carreras en el departamento en las carreras en este caso en ciencia de la comunicación tenemos el proyecto de red de comunicadores comunitarios que está en ejecución un proyecto propio del departamento de vinculación con la sociedad que es arte y cultura que está en ejecución en ciencia de la comunicación tenemos el proyecto crucita en un clic que está en ejecución el centro de idiomas con su proyecto descubriendo inglés en ejecución odontología que es el que tiene más proyectos como son mar de sonrisa maratón de sonrisa sonrisa de oro todos tres en ejecución derecho que tiene asesoría jurídica interna de arte y hablemos derecho en ejecución educación inicial mis primeros pasos en la lectura en ejecución arquitectura diseño arquitectónico de la casa comunal de la ciudadela Fabián Palacio que ya está concluido propuesta para manejar la distribución física de la unidad ejecutiva fiscal de la unidad que también está ejecutada y una carrera también que ha tenido varios proyectos importantes de diseño gráfico como son aprendiendo a aprender material didáctico para centros de personas con discapacidad aprendiendo a aprender material didáctico digital Pablo Seco y yachana estimulación de motocidad fina ejecutada en el caso de auditoría y contabilidad y gestión empresarial que tiene el proyecto de desarrollo y fortalecimiento en la gestión empresarial a los comerciantes organizados en la parroquia cruzita que está en ejecución y la carrera finalmente de producción y realización de radio intervención que tiene recuperación de saberes en la franja rural en ejecución para poder ejecutar esta acción es necesario contar con el apoyo y respaldo de entidades públicas y privadas y ONG para lo cual durante el año 2015 se firmaron 18 convenios con estas instituciones para trabajar en proyectos de vinculación firmas que evidencian el compromiso social y el aporte y desarrollo local y regional que se adhiene dentro del bienestar si se desea con responsabilidad y con conocimiento de la gestión que se realiza es necesario capacitar al equipo de vinculación para ello se realizaron dos talleres que se han cumplido o que han cumplido el objetivo de fortalecer los conocimientos de las y los delegados y directores de proyectos que trabajan en el área y modelarlos del verdadero sentido de la vinculación y su importancia dentro de la formación profesional estos talleres tuvieron una duración de 28 horas de asistencia con 15 profesores y cumplieron las expectativas planteadas en el COA y en el Plan de Mejora Institucional indudablemente el facilitado fue el doctor que le dé el primero a quienes felicitamos y agradecemos dando crédito a su nueva denominación el Departamento de Vinculación con la Sociedad y Cultura ofreció cuatro importantes eventos los mismos que fueron desarrollados en diferentes periodos los cuales se identifican como el Bosto el Més de las Artes el Tercer Encuentro Cultural de Música Adán Cerevalidad Feria de Proyectos en la ECO Comunicante 2015 el Chigualo la Navidad de los Más Amistas Agosto Medlas Artes significó para la Universidad el desarrollo de eventos culturales y que vamos a tratar de fortalecerlo en este año 2016 para ello fue necesaria la inauguración del Teatro Universitario en el cual se invirtieron cerca de 62 mil dólares dinero que fue producto de trabajo desarrollado por el Centro de Transferencia y Tecnología que aportó con esos recursos para que la universidad pudiera construir su teatro que hoy pequeño pero es realmente un teatro muy bonito que nos dé en el que nos presenta a cada uno de nosotros los miembros de esta comunidad como también nacionales tuvimos programas nacionales internacionales como son con la Agrupación Cultural Son Montubio Laboratorio de Danza Grupo Contraluz Séptimo Semestre Educación Inicial Estudiantes de Noveno Semestre Grupo Claraboya de la Universidad Técnica Arcos de Manta Juan Laureto Venecial y de Argentina y el propio Laboratorio de Teatro de la Universidad que mantiene también para este año su funcionamiento tanto el Laboratorio de Teatro como también el Laboratorio de Danza el Conservatorio de la Universidad también de la Universidad participó los cuales en un saludo complementaron actualmente culturalmente el mes de la sala tenemos tuvimos el tercer encuentro cultural de música danza y realidad este evento se realizó en la parroquia San Plácido donde ya es por tercera vocación que se realiza así vamos también a realizarlo en el próximo año hubo una muy buena e importante presencia de la ciudadanía de esta parroquia pero sobre todo de la gente de Puerto Viejo que considera muy importante este acto realizarlo en las parroquias lo cual le da vida también le da renombre y vuelve un poco más importante a estas localidades que pasan prácticamente abandonadas todos los días de todas las semanas de todos los años desde los participantes en primer lugar carrera de odontología con su proyecto Sonrisa Saludable segundo lugar carrera de educación inicial con su proyecto mis primeros pasos en la lectura y en tercer lugar la carrera de comunicación con su proyecto red de comunicadores comunitarias tuvimos una vinculación también muy bonita con la ciudadela la California en asocio con el consejo barrial de este sector que también nos preside una compañera profesora de esta institución se hizo el evento el Cigualo la Navidad de los Manavistas en la ciudadela de la California y específicamente en la iglesia San Francisco San Ignacio de Yola donde se involucró la comunidad del Oseo Barrial y también nuestros estudiantes así que mi felicitación también mi agradecimiento a nuestra compañera profesora que también es parte de esta universidad que no la veo presente por eso no la menciona pasamos al bienestar universitario y puesto que para el normal desarrollo de la institución es imprescindible tener como principio fundamental el bienestar de la comunidad universitaria y en este contexto a través de este departamento sirvió la satisfacción de las necesidades de toda la comunidad de su perfeccionamiento en general a través de las múltiples acciones desarrolladas en el año 2015 vale comenzar destacando que en el año 2015 se cambió el nombre y se amplió la cobertura dejamos de ser bienestar estudiantil para constituirlo como bienestar universitario para que no solo estén incluidos los estudiantes sino también los empleados los trabajadores y también los profesores la denominación hoy que en la jefatura se llama bienestar universitario y tal vez con mucha humildad señalamos que incluso este nombre de estas de captura también ha sido emulada por algunas otras universidades que hoy han dejado de llamarse bienestar universitario bienestar estudiantil para llamarse también bienestar universitario así que pequeñas innovaciones pero son grandes porque demuestran que la universidad tiene una visión muy clara de lo que busque y lo que quiere las actividades realizadas se enfocan en los diferentes servicios que se brindan en la universidad como son difusión y socialización de los servicios que brinda la universidad la orientación y el acompañamiento estudiantil el evento de integración el trabajo social a través de sus programas de becas y apoyo social en general psicología clínica atención médica odontológica de enfermería y de secretaría y desagregando cada actividad se destacan los actos de bienvenida que se brindan a los estudiantes con la finalidad de socializar los servicios y beneficios de la normativa legal y vigente de la universidad se realizaron dos actos en el año 2015 al inicio de cada periodo semestral asistiendo un total de 893 estudiantes que ingresaron a nivel básico de la carrera que aperturaron cursos contando con una participación del 95% de asistencia de la totalidad de estudiantes dentro del servicio de orientación y acompañamiento se realizaron varias actividades entre las que se mencionan entrevistas de orientación a los estudiantes que ingresan a nivel básico de la carrera con la intención de diagnosticar los factores que inciden en la discepción estudiantil así como también entrevistas de estudiantes regulares de las diferentes carreras para orientar y remitir a las y los estudiantes de acuerdo a las necesidades de cada una buena gestión de acompañamiento estudiantil está soportada por la experticia de los docentes capacitados por ello se capacitó a 36 docentes de la diferente carrera sobre las distintas patologías que se pueden presentar en el aula de clases y que son detectables a través de la sintomatología específica y observada se realizó una charla diagnóstica para 46 estudiantes de política de cuota de tal forma que se pueda aplicar protocolos de atención y seguimiento psicológico elaborado de forma especial para dicha población no nos olvidemos que la Universidad de San Gregorio fue en una entre 5 universidades particulares que nos sometimos a un proyecto piloto de políticas de cuota y entonces el CEREC busca que precisamente existe este acompañamiento estudiantil y trata de que no se puedan en lo posible de que merme el número de estudiantes que han recibido estas becas a través del proyecto de políticas de cuota en la evaluación que el CEREC hizo respecto de aquello pues nuestro departamento de orientado universitario tuvo una calificación absolutamente fuerte muy grande con lo cual también contribuye así como contribuye los diferentes departamentos a que en marzo tengamos un acto así público para recibir nuestra orientación a la categoría B en lo que respecta al servicio de trabajo social pues se ha manejado de la forma más oportuna ágil veraz respecto de las estudiantes que puedan recibir becas por situaciones de una realidad ya sean motivos socios económicos y familiares las becas que se siguen otorgan fueron en el año en el periodo marzo-agosto 265 y en el periodo marzo septiembre de 2015 marzo 2016 fueron 263 y estos aspectos son excelencia académica escasos recursos económicos discapacidad y deporte en el asunto de discapacidad es interesante que los compañeros docentes consideren que el departamento otorga el porcentaje de becas en función del porcentaje de la discapacidad y hay parece un mal entendido de algunos estudiantes que creen que porque tienen discapacidad tienen necesariamente que recibir el 100% es de acuerdo al porcentaje de discapacidad que reciben el porcentaje también de ayuda por parte de la universidad así que por si acaso lleguen a su oído no se olviden entonces de poder explicar a los padres de familia y a los profesores y no acusen a los directivos de insensibles que no atienden a las personas que tienen discapacidad la ley señala que se dará la ayuda en función del porcentaje de discapacidad recuerden que ese plan ese proyecto de política de cuota que fue un proyecto inicial hoy se convirtió en una obligatoriedad y prácticamente ya el 70% de las becas que tenemos que nosotros brindar de conformidad a nuestro presupuesto es decir al 10% que señala la ley de la literatura superior el 70% está entregado al CDC así que muy poco podemos hacer nosotros por brindar ayuda a nuestros habitantes y la mayor cantidad de estudiantes de productos de ayuda de política de cuota vienen de otros cantones vienen de otras provincias y por lo tanto a veces con el dolor de la mano hay como servir mucho a nuestros propios estudiantes de la localidad del canto o de la provincia que requiere también tener una ayuda de la universidad también a los empleados y a los trabajadores por haber cumplido con los requisitos que el reglamento y el estatuto señalan esto se hizo en un acto en el auditorio número uno donde todos los empleados y trabajadores recibieron su reconocimiento ya como trabajadores y empleados firmos oficiales digamos titulares de nuestra institución con entonces el derecho para elegir y ser elegido también en el gobierno como señala la ley de la Mista de Educación Superior desde la perspectiva de servicio de psicología clínica se cumplió con el desarrollo de múltiples actividades se brindó atención psicológica por medio de sesiones individuales inupables a los estudiantes y posterior a esto planificar la ejecución de talleres que promuevan la salud mental de la comunidad universitaria no se olviden que la psicología clínica también está abierta para los profesores cualquiera de nosotros que tengamos algún problemita psicológico por favor no debemos acudir a donde nuestra psicóloga porque no solo estudiantes hay veces que tienen problemas psicológicos también no podemos tener los empleados los trabajadores así que concurramos yo veo algunos por aquí que los conozco y no han ido entonces no voy a mencionar la universidad en este caso la sanidad y la universidad lo solicitó pero realmente es imposible acceder así que nos quedamos el proyecto pero es importante que ustedes también utilicen los servicios médicos o dontológicos también que tienen psicológicos como ya dice énfasis en nuestro departamento universitario la inclusión masiva de los procesos de admisión liberación y ofertas académicas de la universidad la implementación de herramientas tecnológicas para administrar íntegramente el proceso de admisión y la nivelación para los estudiantes de bajo rendimiento académico organizarse por cada unidad académica mediante la nivelación y crecer respecto a la admisión es importante considerar que cada vez crece más y esto es oportuno la confianza en la formación que la universidad oferta tal como se observa en el gráfico en los periodos indicados del año 2003 al 2015 el número de oportunidades en trigo y matriculado en la relación básica de carrera se ha ido incrementando en el año 2013 tuvimos 739 en el 2014 812 en el año 2015 893 y ahí quedamos este año a superar esa misma en cuanto al seguimiento de los graduados de acuerdo a la ley deberán instrumentar un sistema de seguimiento a su graduado atendiendo este contexto la universidad de San Gregorio está impulsando con mayor interés los procedimientos necesarios para posibilitar un sistema de seguimiento a graduados instrumentando en todas sus dimensiones de acuerdo a nivel de exigencia en ese ámbito como uno de los primeros logros se han elaborado dos estudios de empleabilidad pertenecientes a la carrera de ortología y de derechos en los cuales se evidencia el campo laboral en el que están trabajando los profesionales lográndose determinar que el 60% de egresados de esta carrera se desempeña en el campo laboral de acuerdo a su perfil profesional complementario a eso y en vista que cada vez más las instituciones públicas y privadas demuestran mayor interés por contratar a los graduados gregorianos en el proceso de inserción laboral durante el año 2015 se ha promocionado al menos 217 perfiles de graduados los cuales representan una tarea de gran importancia al momento de contribuir en inserciones profesionales en el campo laboral producto de ese sentido que han graduado de diferentes carreras han logrado insertarse en este medio es significativo también mencionar que se ha promocionado los egresados en instituciones como el GAR de Puerto Viejo la Secretaría Nacional Banco Pichincha Secretaría Técnica del Mar Centro de Promoción del Empleo y Desarrollo Económico Claro Centros Educativos El Ipsu El Arcoíndice Las Empresas Constructoras y obviamente donde mayor cantidad también respecto a los abogados tenemos en el Consejo de la Judicatura y en la Fiscalía Para cortar en el área de gestión del sistema de seguimiento el departamento elaboró el manual de procesos de seguimiento de graduado el mismo que fue aprobado por el Consejo Universitario contribuyendo al mejoramiento del proceso de seguimiento Para la búsqueda de material bibliográfico ha permitido que se incremente al 16,82% del uso de bibliotecas con respecto al año anterior con 50.072 visitas de estudiantes y docentes a la biblioteca además se utilizaron el OPAC como herramientas informáticas para la búsqueda de material bibliográfico La actualización de la Biblioteca General mediante la adquisición de libros es una constante de la gestión de este departamento y en el año 2015 se pudo contar con un nuevo material bibliográfico de acuerdo a la necesidad de cátedra de cada carrera lo cual significó la adquisición de 345 títulos físicos con un valor de 32.325 dólares mismos que se han utilizado los diferentes componentes educativos de la carrera y la universidad y por entre docentes y estudiantes se ha realizado en forma decidida la difusión sobre los servicios integrales que oferta la biblioteca y el uso de las ramitas informáticas para la búsqueda de material bibliográfico para lo cual se ha utilizado como apoyo a los siguientes medios de comunicación correo corporativo afiches críticos inductivos página web programa de TV en la universidad por dentro de la biblioteca ya que estamos conscientes de la comunicación permanente en la mejor estrategia para mantener informados un discursor y incentivar la concurrencia de los niños debemos también hacer atención que en los inicios de este año se ha procedido a contratar a una persona para que nos desea el máster web de la universidad que amanece todos los sistemas de red de nuestra institución el licenciado Ángel Or como director de la biblioteca ha estado presentando a los alumnos de la biblioteca departamental y sería un profundo que tal vez en algún otro momento también tenga espacio y ustedes puedan acercarse al año de década donde queda la oficina para tener también cualquier tipo de información que requiera gráficas para estudiantes docentes e investigadores entrando a formar parte de la red nacional de repositorios de tesis esta empresa tiene como misión estimular y promover coordinar con medio de apoyo de redes avanzadas el desarrollo de la tecnología información y las redes de comunicaciones informáticas que están enfocadas al desarrollo científico tecnológico innovador y educativo en Ecuador la misma que nos permite manejarnos con el resto de la universidad que parte iniciamos pero yo lo decía ayer al respecto ya no vi ni siquiera que pensamos que en las dos de infraestructura van a comenzar precisamente desde el estrito 3 hacia 2 donde están señalados los parqueadero hay chicos que tienen que pagan 1.300 dólares les da derecho suficiente para reclamar y seguir las obras que cortan tanta plata la universidad y que no las han tenido así que ojalá ustedes algunos de ellos me identifiquen que pudieran solo enseñarles lo que ocurrió en la ciudad de Guayaquil después se dedicaban a tomar fotos y a escribir sobre la piscina y algunos términos ofensivos para Carolina Mora Cedeño y señorita Marisa Rafael Cedeño Coveño enviados a la Universidad de Sapiens en Roma Italia por 9 meses con los gastos pagados de transporte de alimentación o pedalla y además un aporte de 900 euros para su gasto personal hago aquí un énfasis para señores estudiantes hago un énfasis aquí para que nuestros señores profesores puedan también pensar en aplicar al proyecto Erasmus Mundus es la única universidad que la tiene en Ecuador mandamos dos estudiantes y yo creo que ellos todavía hasta cuando lleguen van a tener unas lindas experiencias sin embargo vamos a aprender los grupos de este año valdría la pena que si lográramos nosotros sobre todo una carrera de arquitectura identificar a muchos de los estudiantes que quisieran ir por favor es con todos los gastos pagados y a los docentes de arquitectura que les gusta posiblemente también la arqueología el doctorado también está ahí gratuitamente le ahorran a la universidad también ese gastito pero es oportuno que ustedes puedan acogerlo o por último cursos de postdoctorada es decir hay que explicar el proyecto Erasmus Mundus porque es un convenio que la universidad no ha logrado hacer no hay ninguna otra universidad ecuatoriana que lo tenga y nosotros lamentablemente no lo sabemos aprovechar con nuestros propios estudiantes así que por favor si sería importante que el licenciado Nelor pueda también difundir un poco y que a su bien los compañeros profesores lo difundan con sus estudiantes en talento humano que saber administrar y potenciar el talento humano a través del desarrollo personal y profesional de quienes forman parte de la institución en concordancia con las leyes de servicio público el código de trabajo las políticas de cambio y la cultura organizacional es una de las principales acciones que se llevan a cabo en el área de peligro en este caso capacitar al personal administrativo y del área de servicio general es una finalidad de la institución para ello en el 2015 se llevó a cabo una serie de capacitaciones vinculadas a la implementación de normas internacionales NIF a la gestión de talento humano primer auxilio y medidas de seguridad contra licencias y el talento humano para el cambio productivo como aporte de fortalecimiento y desempeño profesional en la institución en este año también se diseñó y aprobó formularios para el control del personal y la implementación de permisos licencias capacitaciones y comisiones para el personal docente y administrativo lo que permitió regularizar estandarizar y legitimar la ausencia del personal administrativo y docente de igual manera se elaboró en formato digital los respectivos formularios de licencias y permisos para vacaciones comisiones visita de campo docentes y permisos para la capacitación entiendo que como no había estos formularios por eso era que había algunos compañeros que compran y marcaban que salían ahora como ya están estos formularios ya los pueden firmar y ya dan entonces ya entonces ya sale como documento de las propias autoridades para facilitar el control del perfil profesional se diseñó y elaboró un nuevo formato de hoja de vida de los docentes con el afán de estandarizar un solo documento que contenga los datos de los docentes para subir a la plataforma de Ciasis así como también se logró incorporar información pertinente en los nuevos fóleros del personal administrativo y académico de la institución y ahora con la evaluación de Ciasis en la evaluación pasada sin embargo el talento humano ha dejado debidamente organizado todos los datos todas las carpetas todos los fondos de cada uno de los docentes les ruego que quienes ya han obtenido su título de maestría por favor hacerlos llegar a talento humano a quienes ya tienen su título de doctorado los hagan llegar a talento humano para el cumplimiento de las horas de apoyo a la gestión académica razón por la cual se implementaron en el año 2015 32 puestos para profesores a tiempo complejo todos estos espacios de públicos hoy en la actualidad todos tienen climatización así que uno tuviera que esperar unos días más pero ya en otro momento no hay ninguno que pueda señalar y decir que no tiene climatización sobre todo los de finanzas que eran muy gorditos y el calor nos hacía nos hacía sudar pues ya tienen ahora la climatización para que puedan estar para la institución sin embargo la comunidad universitaria hoy cuenta con el servicio de un ascensor más en el edificio 2 del campo universitario lo cual es beneficioso para tener edificios y espacios de libre accesibilidad a los profesores de arquitectura se les hacía difícil subir al segundo piso por el ascensor entonces ya el director del área su hermano y todo puede subir ya tranquilamente por el ascensor el edificio 2 y para el caso del edificio 3 ya está hecho el contrato y en los próximos días comenzaremos con la obra física para construir también para que doña Patricia no se quede y también para que si se abre pueda subir tranquilamente en el edificio así que lo cual alguna vez el Estado permitirá que la institución sea declarada como la primera universidad de libre accesibilidad en el país la de emergencia se evidencia en la remodelación y adecuaciones que se realizarán en las clínicas y en las técnicas que constituyó un factor importante en la evaluación de la carrera de co-dontología la biblioteca ya está lista con equipamiento para todas las personas con discapacidad visual nos falta solo construir este ingreso desde la entrada de la avenida holística hasta la altura donde está el tratamiento de estar universitario y que estaremos construyendo eso en los próximos días para que esa accesibilidad pueda ser digamos para cumplir el requisito que se requiere llegar al 85% que es el Estado que nos pide ese tema para poder no declarar como una universidad tan así y que este punto es